Deja ya de atarme y corto, que la mentira empieza en fin. Acércate despacio, quede un golpe, pierdo los besos, que la ansia de ti. Déjame en paz, es tarde para aprender a amar, qué lástima ver las cosas así. Casi da igual, yo me oculto detrás de tus formas gastadas de interpretar. Vuelves a tejer las anécdotas en la madeja que yo te di. Mientras intento olvidar promesas, con el agua estancada que bebí. Déjame en paz, es tarde para aprender a amar, qué lástima ver las cosas así. Casi, casi da igual, yo me oculto detrás de tu forma gastada de interpretar. Deja ya de atarme y corto, que con tus límites soy torpe para amar. Es preciso que abandonemos este lenguaje de furia y necesidad. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Es tarde para aprender a amar, qué lástima, qué lástima ver las cosas así. Casi, casi da igual, casi da igual, casi da igual. Casi da igual, yo me oculto detrás de tus formas gastadas de interpretar. Déjame en paz, déjame en paz Es tarde para aprender a amar Qué lástima ver las cosas así Casi da igual, así da igual Yo me oculto detrás de tus formas gastadas de interpretar Deja ya de atarme en corto Porque la mentira empieza en fin